Muy contento, estoy muy contento de cumplir mi sueño de ir a Europa y bueno, primero Dios nos vaya bien. ¿Qué es lo que tienes en mente como objetivo al ir al fútbol europeo? Bueno, regresar a mi nivel, hacer bien las cosas y bueno, estar bien con el profe Caicini y con toda la afición de allá. Háblanos de cómo se dio el acercamiento y sobre todo si te cayó por sorpresa el tema de poder reemigrar al fútbol europeo. Bueno, lo buscamos siempre mi representante y yo y bueno, fue parte también de Caicini de que hizo esto posible. Carlos, llegas a un equipo muy importante allá en Escocia, el más ganador de títulos. ¿Cómo tomas este reto de carrera? Bueno, como siempre lo he tomado con mucha seguridad en mí mismo y bueno, esperemos hacer bien las cosas allá. Ya lo decías, retomar tu nivel. Ahora, ¿por qué no triunfar en Europa y soñar con el regreso a la selección mexicana? Bueno, siempre quisiera regresar a la selección, pero esa decisión la tiene el profesorio y bueno, estar en buen nivel para si ellos quieren muy pronto regresar a la selección. ¿El desafío más importante de tu carrera? ¿Tú implicas en Europa y en el más importante? Bueno, estoy muy contento y bueno, espero hablar en la cancha.